Voy a ir a grabar un video musical que es para una televisora aquí local y bueno, me estoy preparando ya para irme voy a apoyarlos en algunas de las grabaciones que se van a hacer para este video Ya llegué a la locación, ya verifique que si es voy a empezar a bajar el equipo para acomodar la verdad no sé exactamente, sé en general que vamos a grabar un video pero no sé exactamente qué vamos a hacer No sé todavía si esto va a ser la iluminación final pero más o menos hice esto Puse dos luces una un poco backlight la otra es para spot y un poco ahí en el fondo que todavía falta ver qué más le voy a hacer al fondo y falta hacer pruebas pero más o menos es el setup que voy a estar poniendo necesito hacer pruebas todavía para ver qué tal se ve estamos grabando el video del 60 aniversario de Televisa Mexicana ¿Cuántas años de 60 aniversario de Televisa Mexicana? ¡Cuántas años de 60 aniversario! Esa sí se la sabe pero la otra no todo cuarenta no pero la otra no hay Es una empeña que me va a dar un chico Vamos a grabar un video aquí Voy a poner una fila Ok Vamos a grabar un video, no se bien para que Creo que es para el 60 aniversario de Televisa Como que creo, es el 60 aniversario de Televisa Mexicana Este es Behind the Scenes Ahorita van a ver todo el proceso ya en orden bien Pero si, creo que para eso estoy aquí Oye, que mejor que este lugar tan emblemático de nuestra ciudad La cantante del video La cantanta ¿Quién es la cantanta? Estamos alrededor de 30 personas aquí Están haciendo una toma con un dron ¡Gracias! A ver, aquí vamos a ver dotes artísticos. Ya no bailaron, ¿no? Vamos a hacer de acuerdo. ¿Ensayaron o nada más ahorita? ¿Aquí? Ah, ok. Movimiento de cadáveres. Estamos hablando de un tema muy interesante. Fíjense, estamos hablando de si la forma que tiene que tener la popó cuando sale de tu cuerpo. Y si como sale quiere decir que está sana o no está sana. Que muchos japoneses estudian la popó para saber si está sana o no. Una de esas cosas que le interesan a él hablar. O sea que hay que verlas, ¿no? Sí, es importante checar ahí que todo esté bien. Olerla. Todo lo que hagas. No, no, no. Besarle tampoco. Es una pelota. Es una pelota. Es una pelota, ¿baja? Es una pelota, ¿no? No, no. Es una pelota. Es una pelota. Es una pelota. Perdóname mi cara, por favor, perdóname mi cara, mis ojeras, son escenas para el video del 60 aniversario, unas tomitas, unas simulaciones del programa y pues no sé, ¿qué más? Pues usted, camarón, acá es el que me iba a decir qué es lo que sigue, ya dejamos de grabar, ya nada más estoy guardando las cosas, pero ya quedó, vamos a ver. ¡Gracias!